Verdad que quería mencionar como esos detalles que a lo mejor hay gente que no lo piensa O otros que han reaccionado pues no lo han comentado Pero para mí me ha parecido una locura el pensar, ostras ¡Hola, pues soy mi body! ¡Buen shoot to the moon! ¡Qué onda, carnales! Hoy os traigo un nuevo videíto que me habéis aconsejado efectivamente vosotros como de costumbre Ya sabéis que todos los vídeos que prácticamente reaccionan es porque me lo habéis pedido por los comentarios O porque alguien me ha dicho por Instagram o por la red social que sea que tengo que verlo, que tengo que reaccionarlo Y yo los voy chequeando poco a poco, poco a poco Y todo vino porque reaccioné al himno de México que duraba como unos 10 minutos Y dije que sería impresionante que me quedé con las ganas de ver realmente a muchos mexicanos cantando ese himno Realmente sintiéndolo, ¿no? Porque tenía la pinta de sonar eso con una potencia Y efectivamente me respondieron por los comentarios y me dijeron que en el himno ¿Qué en el himno? En el mundial de Rusia de 2018 de fútbol En Alemania vs México Ahí sonó el himno de una forma Todos los mexicanos cantando al unison ¿No? Al unisono creo que se dice Una maldita locura, ¿no? Entonces aquí lo traigo, he tenido que buscar el vídeo en Youtube No tiene mucha calidad por desgracia Pero bueno, aquí no importa tanto el contenido visual Sino más bien el contenido auditivo Es decir, el escucharlo Que obviamente no va a ser como el estar allí presente en el estadio Y sentir la emoción, ¿no? Y el sentir ese himno Pero bueno, es la forma que tenemos de verlo y de escucharlo No sin antes No sin antes, ya sabéis lo que toca Ya sabéis lo que toca Pues saludar a la gente que se ha manifestado Que ha hablado por los comentarios en anteriores vídeos Así que un saludito para Azucena Benavides Para Karina Martínez Un saludito también para Eli Cianfor Y para Brenda Orozco Ahí tenéis los saluditos chicos y chicas Todos ya sabéis que os quiero muchísimo Y que muchas gracias por apoyar el canal Y ya estamos rumbo a los 30.000 Así que si no estás suscrito No sé qué estás esperando Para suscribirte Que el 30% o el 40% de la gente que ve mis vídeos No estás suscrita Y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Si soy humilde, soy un delfín humilde Por favor, únete a esta comunidad Que nosotros te vamos a arropar, ¿no? Te vamos a dar un buen abrazo Así que nada Decirte que puedes dejar un buen like Para que siga trayendo contenido Decirme en los comentarios más videitos Que pueda reaccionar Y dentro vídeo Bueno, como vais a ver La calidad del vídeo No es la mejor del mundo, ya lo he dicho Pero yo creo que lo importante es el sonido, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿vale? Está grabado literalmente con la tostadora El man que lo grabó Pero, oye, no lo vamos a criticar Encima que nos trae este momento tan histórico Alemania, México, Mundial Que creo que ganó México, ¿no? ¿Veis? No tiene más calidad, ¿eh? Para el que me diga Obviamente esto no es el himno mexicano Eso lo sé Esto es el himno alemán Pero supongo que se acabará ahora Pero es para ver la comparativa No de un país a otro Vale Ahí están todos los alemanes Obviamente ahí Madre mía, Alemania Bueno, lo que acabamos de ver Vale, el vídeo es muy cortito Por eso quiero hacer Ahora empezar el himno mexicano Por eso no quiero interrumpir el himno mexicano Lo que acabamos de ver Es un país en el cual No sabías literalmente Si tenía letra el himno Porque prácticamente no se escuchaba a nadie cantar O no sé si vosotros lo escuchabais Pero se escuchaba como muy de fondo, ¿no? O sea Ahora están los mexicanos como pensando Vale, prepárate Alemania Porque madre mía Se va a caer Se va a derrumbar el estadio De todo lo que vamos a cantar aquí ¿Sabéis lo que os digo, no? O sea Han cantado el himno, sí Pero prácticamente no se escuchaba O se escuchaba como Como un toro muy llano, ¿no? Vamos a ver ahora Los mexicanos Que es que estáis loquísimos Ahora empieza Ahora empieza lo gordo Ahora México Obviamente es tan ruso Es que esta tonalidad Este comienzo Tengo los cascos al máximo Bueno, voy a intentar subir Bueno, voy a intentar subir los No, los tengo al máximo Es una locura ¿Os estáis dando cuenta de que en este caso Se escuchan más las voces De la gente cantando y dejándose la voz Por su país Por su equipo Para que el equipo vea que tiene No sé si son estos o estos Para que vean que tienen apoyo Es una maldita locura O sea, con el himno alemán Se escuchaba el himno Y de fondo las voces Con el himno Y de fondo las voces Y en el himno mexicano Se escuchan las voces Y de fondo está el himno ¿Sabéis? Perdón por haberlo interrumpido, chicos Pues que tenía que Dios Bueno, me lo tengo que aprender El himno mexicano En España ya me lo sé Porque no tenemos himno Adiós 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 O sea, literalmente Bueno, voy a dejar de acabar O sea, literalmente Los alemanes Es que en esta parte Cuando vuelve a repetir Esto creo que es la parte Del estribillo Y cuando vuelve a repetir Que siempre me suena Que repetía Como la última frase Del estribillo, ¿no? Aquí es que Literalmente se cae el estadio O sea Y ahora Ya repite Y es que Esa parte del himno Creo que está muy bien pensada Para ser un himno Porque todo lo que es Como que se repite Claro, es muy fácil de memorizar Y como que la gente Lo canta con más Con más énfasis, ¿no? Con más entusiasmo De hecho, cuando hay una canción Siempre cuando se repite Luego una parte Es como que Toda la gente Quieres o no Te tienes que acordar Porque es lo mismo que anterior Entonces creo que está Muy bien ideado el himno Me lo pusisteis por los comentarios Los nombres Pero no me acuerdo Lo siento Bueno, creo que lo ponía Por los comentarios De este vídeo incluso Pero la gente Creo que fueron dos personas Dos chicos Los que idearon el himno mexicano Y una sacada Por parte de ellos La verdad Y bueno Qué decir Me parece una completa colada O sea, yo creo que El equipo alemán Literalmente está diciendo Bueno, chicos Ya nos han ganado el partido O sea Antes de empezar el partido Yo creo que ya había ganado México De hecho Creo que ganaron 1-0 No estoy seguro Pero creo Juraría que sí Y es que es eso Es que eso Al equipo mexicano A la selección mexicana Le tuvo que dar Un chute de adrenalina De decir Oye, que México está con nosotros O sea Mira esto, ¿sabes? Y lo que me parece Una completa locura Que poco se habla Poco se habla Pero Alemania y Rusia Bueno, Alemania está en la Unión Europea No sé si La mayoría lo sabréis Entonces, por ejemplo Alemania está aquí Y Rusia está Pues por aquí, ¿no? Un poco Está como al este De Europa Y México está Aquí Se sale de cámara Se sale de cámara Y habían más mexicanos O al menos cantaban más mexicanos Que alemanes Es que eso es una completa locura Esa es la pasión Que tienen por su país O sea Han recorrido Más de 10.000 kilómetros Seguro Porque de México a España Hay como unos 8.000 y pico 9.000 casi Entonces Han recorrido 10.000 kilómetros Para poder ver a su equipo jugar Y dejarse la voz por el equipo Es que poco se habla Y bueno He estado mirando antes Porque me quería informar un poquito Del mundial y todo eso Y fueron 44.000 mexicanos O sea Prácticamente 50.000 mexicanos O sea No quiero saber cuánto había en el estadio Cuánta gente que había Pero prácticamente sería todo mexicano Es que es una completa locura Chicos O sea De verdad Que ojalá haber visto Con Haber estado Sentado allí Presenciando realmente Cómo se escucharía eso Porque ese es el problema del audio Que por mucho que te pongan los cascos Por mucho que se escuche Decentemente Nunca va a ser el sonido Tal cual Como Como es Estar en un sitio Y el contemplarlo Y el ver cómo realmente Se escucha a toda la gente Cantar Así que nada No quiero hacerlo más largo El vídeo Duraba 2 minutos 50 Yo como siempre Me extiendo aquí La vida entera Y os cuento la Biblia Pero de verdad Que quería Mencionar con esos detalles Que a lo mejor Hay gente que no lo piensa O otros Que han reaccionado Pues no lo han comentado Pero para mí me ha parecido Una locura El pensar Ostras Es que Rusia está muy lejos de México Y que la gente tenga esa pasión por ir No sé Y luego La forma que tienen de cantar el himno Me parece Una completa colada De verdad Os superáis cada vez más Así que nada chicos Espero que os haya gustado Todo este videito Ojalá México El día que México gane un mundial Que se prepare el mundo Porque literalmente Va a explotar el mundo O sea ¡Pum! Va a explotar Así que No, no tengo más que deciros Dale un buen like Suscríbete si no lo estás Ponme un comentario bonito Cualquier cosita que pueda Reaccionar Que ya sabéis que me hace Mucha ilusión Que estoy muy contento con el canal Estoy muy cómodo Y que os quiero muchísimo Ah bueno Que tengo mi Instagram Por la descripción Y eso Que te podéis pasar Sale un chico bastante guapo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego